Sí, sí, felices con este inicio de la Semana Santa, una Semana Santa épica con un montón de eventos a lo largo y a lo ancho de toda nuestra provincia. Hoy en la Fiesta del Chocolate, iniciando esta apertura del Paseo del Chocolate, mañana vamos a acompañar con la barra de chocolate más larga del mundo. Nos acompaña la gobernadora, el intendente, han venido autoridades de nación del área justamente de fiestas argentinas, así que muy felices con esto que empieza hoy. En toda la provincia, nosotros acompañando en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Ministra, se está trabajando mucho desde el área de turismo, no solo lo que es la Fiesta del Chocolate, que ya es emblemática, sino también con la apertura del turismo brasilero. Se abre el Paso Cardenal Zamoré, que es algo que también pidió el gobierno de Río Negro. ¿Qué esperan para el previaje 3? Sí, bueno, con toda la expectativa puesta en el invierno, hemos estado, por supuesto, haciendo promoción en ferias ya en Brasil. Hay mucho interés en los destinos de Río Negro, mucho interés en los destinos de Cordillera, el producto Nieve es uno de los productos más importantes que hay en este mercado. También la expectativa puesta a partir del 1 de mayo, la apertura de las fronteras. Hay desde ya mucho deseo del chileno de venir a nuestros destinos. Somos muy competitivos como destino, la Argentina y más Bariloche, así que esperamos la apertura de fronteras con mucha ansiedad y que muchos chilenos nos visiten. La verdad es que es una nueva edición, felicitar a todo el equipo que la pone en marcha, que la diseña y que la mejora cada día. Felicitarlo al intendente, que es un gran anfitrión, porque la verdad es que la fiesta convoca. Fue una gran idea de la asociación de hoteles, porque la verdad es que nos ha permitido generar un hito, que ya es una tradición para muchos visitantes y muchos turistas. Y bueno, siempre renovada. Hoy vamos a empezar con la recorrida, mañana vamos a tener la barra gigante y muchas otras sorpresas. La gente acompañó desde todo punto del país en este fin de semana largo. Sí, efectivamente, bueno, un altísimo porcentaje de ocupación. Está todo ocupada en nuestra ciudad. Muy buen porcentaje de ocupación en toda la provincia, porque la costa también está registrando muy buenos números. Quiere decir que Río Negro sigue siendo un fuerte destino turístico del país. ¿La provincia es un aporte económico para la fiesta? Sí, siempre acompañamos todas las fiestas en toda la provincia. Y además ahora, con la ley de financiamiento del Enpro Tour, también la provincia acompaña a las entidades de promoción turística que apoyan las fiestas. Así que todos juntos con un esfuerzo compartido y con mucha inteligencia, mucha capacidad para lograr lo mejor con un recurso que siempre es limitado. ¿Qué representa esta fiesta para Bariloche desde su punto de vista? Bueno, ya es una fiesta tradicional que fue generada hace algunos años con un esfuerzo compartido con el sector privado. Y creo que es un ícono. Bueno, el chocolate es uno de nuestros productos emblema de la región y tener una fiesta específica, bueno, hace mucho a la identidad de la ciudad y de la región.